Las mujeres desde el primer intento de agresión física o verbal que ejerza un hombre sobre ellas deben de poner un alto inmediatamente, es la insistencia que continúan haciendo distintos sectores. El psicólogo Oscar Pérez detalla que al no tomar las acciones necesarias es señal de un femicidio más. Y es necesario romper el ciclo de la violencia desde el primer intento de agresión que se tiene, hay que buscar apoyo, hay que buscar asesoría con diferentes organizaciones y personas, las organizaciones defensoras de las mujeres por ejemplo son una excelente opción para poder referirnos a amigos y familiares, asesorarse incluso de manera legal para llevar el caso a instancias judiciales y actuar de inmediato. Lo que no podemos hacer es pararnos, el miedo paraliza muchas veces y es ahí donde se puede, donde no afrontamos la realidad. Esto, tener estas acciones evitaría hasta el femicidio. Por su parte los capitalinos que fueron consultados por el noticiero Telenorte tuvieron distintas reacciones, una de ellas fue que la mujer no debe de permitir violencia de ninguna manera. No, porque dice la Biblia que la mujer tiene que ser tratada como un vaso frágil y amarla y respetarla. ¿Qué acciones debería entonces tomar la mujer cuando ella sienta que el hombre quiere, que la primera vez que le pega, ¿qué acciones debe de tomar la mujer? Lo que tiene que alejarse de él. ¿Usted cree que la mujer tiene que aguantar el maltrato de un varón? Claro que no. ¿Qué acciones puede tomar una mujer para no seguir siendo maltratada por un varón? Bueno, que sea obediente, que no trate de buscar cómo esté de hostigar al hombre. Debe ser denunciado hasta las autoridades. ¿Y si la mujer se queda persistiendo de que el hombre le sigue, le sigue golpeando? Diría que no sería razonable pues la denuncia, pero todo acto de violencia, de maltrato tiene que ser denunciado. Según el monitoreo de Católicas por el Derecho a Decidir, desde enero hasta la fecha se contabilizan siete femicidios. El femicida en seis casos han sido exparejas de las víctimas. Desde Managua para Telenorte les informó Teresa Reyes.